No, consentimiento, yerba brava Angelito préstame tus alas, te juro que muy bien las cuidaré Es para llegar más pronto al cielo, pedirle a Dios que te cuide muy bien Nueve meses tuve yo, esperándola nacer y en solo minutos la arrancaste de mi ser No sabes como me duele el llanto de su voz, siento que ya voy a enloquecer Nueve meses tuve yo, esperándola nacer y en solo minutos la arrancaste de mi ser No sabes como me duele el llanto, siento que me voy a enloquecer Dime cómo hacer, para calmar este dolor que duele más Dime cómo hacer, para calmar este dolor que duele más Cada minuto más, que duele más, cada segundo más Ven y dime cómo hacer Y esta canción va dedicada especialmente para todos aquellos que tienen un angelito en el cielo De parte de Sherba Bra Angelito préstame tus alas, te juro que muy bien las cuidaré Es para llegar más pronto al cielo, pedirle a Dios que te cuide muy bien Nueve meses tuve yo, esperándola nacer y en solo minutos la arrancaste de mi ser No sabes como me duele el llanto de su voz, siento que ya voy a enloquecer Nueve meses tuve yo, esperándola nacer y en solo minutos la arrancaste de mi ser No sabes como me duele el llanto, siento que me voy a enloquecer Ven y dime cómo hacer Dime cómo hacer, para calmar este dolor que duele más Dime cómo hacer, para calmar este dolor que duele más Cada minuto más, que duele más, cada segundo más Ven y dime cómo hacer Te extraño, bebé